La esposa del general Perón visita el campamento que el Frente de Juventudes tiene instalado en las proximidades del Escorial. Después de recibir el saludo de los flechas y cadetes, visita la Escuela de Mandos José Antonio. Doña María Eva, Doña Carmen Polo de Franco y el Ministro de Educación Nacional, Izan Banderas. Para subrayar la honra de la visita, junto al pabellón español se eleva el mástil de la Argentina y el campamento recibe el nombre de Santa María del Buen Aire. El delegado nacional del Frente de Juventudes lee unas cuartillas de salutación. Terminado este acto, las personalidades recorren diversas dependencias y entre ellas la exposición de objetos manuales confeccionados por los muchachos del campamento. Alzado sobre la roca, a cuyo pie fulge el agua del Tajo, como una de las espadas templadas en su imperial corriente, Toledo dice la emoción de su historia, mientras el río fluye bajo el arco de los puentes y apaga su rumor en los umbríos cigarrales. Las antiguas puertas nos hacen entrar en el laberinto de las calles toledanas, tortuosas, empinadas y estrechas, que aún conservan el más puro sabor medieval y que, como sus monumentos y templos, evocan tradiciones y leyendas cargadas de heroísmo y de poesía. Con el clásico abolengo de Focodober, Toledo acoge la visita de doña María Eva Duarte entre aplausos y banderas. La ilustre visitante pasa revista a las fuerzas del regimiento de Cantabria que la rinden honores y avanza por las viejas rúas provinciales. Una emoción especial encierra la visita a las gloriosas ruinas del Alcázar, donde con el teniente general Moscardó se hallan varios defensores de la inmortal fortaleza. Después de haber escuchado las explicaciones sobre los incidentes del asedio, doña María Eva firma varios autógrafos. En la plaza del Generalísimo se ha preparado en su honor una gran fiesta folclórica que contempla desde el balcón del ayuntamiento. Actúan en primer lugar grupos de danzas de la cartera que interpretan el tradicional baile de la manzana, ceremonia antigua, solemne y llena de ingenuo encanto. Después corresponde el turno a conjuntos organizados por la sección femenina en Real de San Vicente, Madridejos y Navamorcuento. Soles y ritmos, pasos y figuras de danza ofrecen todo el sabor y el encanto comarcal que tiene la sobria música de Castilla. Es como una estampa aldeana que se animara de pronto en la ciudad de Toledo para recreo de los ojos con el brillante color de los trajes característicos. Y entre constantes manifestaciones de entusiasmo y adhesión la ilustre dama argentina abandona la ciudad de Toledo que guardará de ella un imborrable recuerdo. Acompañada por la esposa de su excelencia, el jefe del Estado español Doña María Eva Duarte de Perón visita en Madrid la exposición de artes decorativas e industriales instalada en el Palacio de Exposiciones del Parque del Retiro. Llama particularmente la atención de la visitante la sección de arte sacro, donde se exhibe